que tal amigos de en shock y amigos de productora 69 soy su amigo fernando calabaza aquí dando una noticia que es tendencia el pasado día 8 de septiembre falleció uno de los iconos de la música hispanoamericana estoy hablando del español camilo sexto que en paz descanse de camilo sexto se han hablado tantas y tantas y tantas cosas que si sus preferencias sexuales que si sus amores y que como tuvo el hijo con lourdes hornelas la mexicana que era una fan secretaria de lucía méndez en fin lo cierto es de que este señor vendió más de 100 millones de copias en toda su vida artística se rumora de que fue vetado en televisa en mediados de los 80 así que por eso dejó de venir acá él menciona que dejó su carrera por el nacimiento de su hijo y que prefirió dedicarse en cuerpo y alma él otros rumoran de que se metió en un mundo de drogas que esto lo llevó a tener un trasplante de hígado que tenía cáncer que tenía VIH lo cierto es de que nuestras mentes siempre vivirán canciones como quieres ser mi amante donde estés con quien estés piel de ángel en fin un icono de la música el señor camilo sexto que en paz descanse bueno y para todas las amigas y suscriptoras de shock pues les mandamos un hello hermanas y nos vemos en la próxima saludos y gracias